La lucha contra especies invasoras, como es el caso del Plumero de la Pampa, que fundamentalmente ocupa suelos degradados, áreas postindustriales, supone además una oportunidad para restaurar estos espacios degradados y reconvertirlos en espacios para la biodiversidad, que es uno de los objetivos del proyecto, que es restaurar estos suelos y generar nuevos espacios de la biodiversidad mediante la restauración de su vegetación, con la instalación de elementos que atraen a la faula, como pueden ser charcas, plantación de arbustos, de manera que no solo estamos luchando contra una especie invasora, sino que además estamos reconvirtiendo y creando suelos que además van a contribuir a captar más CO2, van a contribuir a generar más biodiversidad, con lo cual evitamos, por un lado, un deterioro de la biodiversidad por la proliferación de esta especie invasora y además favorecemos la biodiversidad, que también es uno de los objetivos de este proyecto LIFE. ¡Gracias! ¡Gracias!